¿Cómo pasará usted su noche buena? ¿Cómo pasará usted su noche buena? Nos pasaremos la tarde buscando que la gente comparta con nosotros su proyecto de mañana, su proyecto de la noche de mañana. Sí, toda una tradición. Toda una tradición. Tú sabes que Bill Jung-han es un filósofo de la modernidad. El coreano. Sí. Y él ha escrito un ensayo sobre la muerte de los rituales. A Ricardo Nieves, por cierto, le gusta mucho ese ensayo. Porque lo cita con alguna frecuencia. Y la noche buena es un ritual con un toque muy alto de gastronomía. Demasiado eso. Y sobre todo de gastronomía autóctona. ¿Verdad? Yo vine. Y elaborada. Usted que es un navegante. ¿Y qué hago? La gastronomía también. Yo soy el que sazona al puerco. Sí. Yo soy el asador. ¿Tú también puerco? Entre otras cosas. Mira, alguien, yo no sé si fue el de Bonao, ha desconectado el teléfono. ¿El de Bonao? El de Bonao. ¿El infame? Aquí hay dos de Bonao. ¿Ustedes establegan cuál de los dos? ¿El bueno o el malo? Gracias. Muy amable. Hay uno malo y hay uno bueno. Oye. El yin yang y todo. Los chinos dicen que siempre ha sido. Sí. Uno malo y uno bueno. Hay uno malo y uno bueno. Uno de la oscuridad y otro de la luz. No relajes. ¿Y cuál es el de la oscuridad y cuál es el de la luz? Vamos a ver quién va a arreglar el teléfono. Hay, 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 oye, oye esto. Hay, ¿qué es lo que hay? Hay uno bueno y uno malo, pero la clave de todo y la información más importante es cuál es el bueno y cuál es el malo. Ah, enfóquenlo ahí. Dan una, una pista. Enfóquenlo ahí. Hay que el mismo que se enfoca. Una pista. No, una pista. Una pista. Característica. Del bueno. Una pista del bueno. El apellido, hay, se aproxima un ventarrón en Nueva York y parte de Estados Unidos con su apellido. Ah, es el bueno. Es el bueno. O es el malo. ¿Cuál es el malo? Vamos a decir que el bueno. ¿Cuál es el malo o cuál es el bueno? Sí. Nacieron, ambos nacieron en un municipio que tiene un origen aborigen. Exacto. Lo conserva. Sí. Sí, sí. Es Fafa. Es la tierra de un pintor importante. La. Sí, un gran maestro de la plástica. Sí, la tierra también de los, ¿cómo se llama? Flamboyanes. Flamboyanes. No, tú te refieres a Amapolas. Amapolas. Sí. Amapolas. Ese es de La Vega. La Amapola. Flamboyanes es de La Vega. No, es de La Amapola. Y el flamboyano, el flamboyano es de, ¿no es de Bonao? ¿Eh? El flamboyano es de La Vega. Es de La Vega. Ahí, yo recuerdo que de niño, para uno darse cuenta que llegó la primavera, al pasar por La Vega, lo identificaba, porque era la carretera vieja, Duarte, estaba llena de amapolas y flamboyanes. Flamboyanes, que dicen que el flamboyán es como el matrimonio. ¿Cómo es así? Que a lo primero hay muchas flores. ¿Opina usted que tiene muchos años casados? Y después, pura baila. Yo no digo nada, no me quiero mencionar. Oye. Menos en Navidad. Ah, ah. Y menos recién aniversariado. Muchas flores a lo primero y después, pura baila. ¿Y cuál es la flor que identifica a Bonao? A Bonao, oye, las hortencias. Ah, la hortencia. Ah, la villa de las hortencias. La villa de las hortencias. Es correcto. Es correcto. Sí, las hortencias son abonados, como el cayuco, Anaíba. El cayuco. Sí, hablo del cayuco. ¿Y qué es el cayuco? Porque el cayuco es otra cosa. Es una yola. Una yolita indígena. No hay una planta. Una lumpen yola. No, no. El cayuco. Creo que es un... El cayuco era el nombre que daban los indígenas a su navío. Pero Neiva no es Vaya Onda. Ah, bueno, si la Vaya Onda sí. La Vaya Onda es Neiva, sí. Y la Guasabra. Sí, la Guasabra. La Guasabra es común en muchos sitios. Es común en muchos sitios. ¿Y la Uva? Boque Seco. ¿Y la Uva? Bueno, esa sí. Bueno, esa sí. Sí, esa sí es Neiva. Neiva, Neiva. De la Ribera del Panto. Ese vino que le gusta a Fafa. ¿Del de Neiva? Sí. A Fafa. Sí. Es el que brindaba ya. Oye, cuando nosotros... Ricardo es testigo. Cuando nosotros... Pero ya cambió. Mira, a propósito de ese tema, amigo. Ya no es Uva lo que le gusta, el vino de Uva. Que la autoridad de Neiva han sido siempre pocos responsables, por no decir muy irresponsables, con ese tema de la producción vitícola. El vino de Uva, de Neiva, si lo desarrollan y lo encaminan, pudiera estar en la mesa de cada Nochebuena Dominicana como parte de la tradición, si se propusieran hacer carajo un buen vino. Es verdad que la uva se aplasta con los pies. Hay unas tradiciones. Eso era antes. En Albaña. Todavía quedan unas regiones. Todavía hay algunas, sí, medio artesanales que siguen usando. ¿De qué pie? Usted no se bebería más a un poco. Espérate, espérate. Que es bueno del mío, por ejemplo. Pero en Neiva, en Neiva, en Neiva hacía plata con los pies. No, yo he ido a los viñedos de Neiva y... ¿Viñedos? ¿Cómo? ¿A dónde hay uva? De la Ribera del Panto. Del Panto. Sí. Del Panto. ¿Qué pasa? Que la gente tiene... Aquí viene a hablar, va a hablar el neivero. ¿Cómo llegaron las uvas? No, como Mario Lama, que lo niega. ¿Cómo llegaron las uvas a Neiva? Entonces, espérate. ¿Es cuál viaje con los llegaron las uvas a Neiva? Oye, llévalo a... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que quiere joder a Neiva. ¿Qué pasa? Sí. Mira, ¿qué pasa? Que la gente compra en el trayecto, cuando llega al Parque de Neiva, la famosa pila en ponchere y saco que hay ahí de uvas. ¿De uvas? De supuesta uva. Y hasta una mata de uvas. Que en realidad no es la uva real, real. Yo he ido... No es la Garamón, la de allá. ¿Qué pasa? Que yo fui... Es la que venden el dulce ahora. Cogen el ramillete y al ramillete le quitan lo que se le podría llamar la rabisa, ¿verdad? Que es las últimas colgantes del ramillete grueso. Y eso es lo que venden en el parque. Eso lo quitan y ponen la uva buena en un dispensador y ponen esos restos en otra. Esa uva que cortan esos restos, esa señora la compran como un modelo de subsistencia. Y esa es la uva que te presentan, claro, con alguna que otra más, qué sé yo. Y entonces eso tiene un poco desacreditado la uva de Neiva. Y entonces, la que meten en los tanques, ¿para qué lo usan? No, para vino. ¿Y dónde venden ese vino? No, de hecho, el vino... Pero no te rías, ¿no? Yo te lo mensaje. De Neiva que estaba hablando, no te rías. No, pero yo puedo testimoniar que se ha mejorado. El vino blanco de Neiva ha sido evaluado por enólogos de otros países como Francia. Y han dicho que la uva de Neiva da para un buen vino blanco y espumante. Sí. En el tinto no se ha logrado una buena producción de uva todavía. Pero más que la calidad o no de la uva, lo que es la mala calidad del liderazgo político de Neiva. No, pero es un buen caso a Mario Lama. La tuerca dirigida. Pero los franceses tienen 4.000 años haciendo vino antes de que se inventara la política en Grecia. O sea, el vino, que el problema es precisamente ese en Neiva, que quieren forzar la jugada. Para que se haga vino en Neiva, lo primero es que todos los neiveros tienen que beber vino todos los días al mediodía, de entrada. Eso es parte de la cultura. El terroir es algo más complejo que simplemente meter una uva y fermentarla. Hay que tener una cultura, una tradición vinícola. Y eso no se importa ni se construye de un día para otro. Si Neiva se descuida, se lo va a llevar a Ocoa. Que ya Ocoa se está construyendo un clúster. Exactamente. Que es lo que le falta a Neiva organizarse. Ya alrededor de la uva, en San José de Ocoa, están organizando todo un clúster, inclusive de ecoturismo. Ecoturismo y de buena producción. Entonces, de ahí sí es verdad que va a salir probablemente. Yo te voy a hacer una pregunta. En los próximos años, una buena propuesta. ¿Por qué? Yo me hacía esta pregunta. O sea, tú tienes, por ejemplo, cuando se daban cajas, que el gobierno daba un millón de cajas. Tú dices, pero acá, un millón de cajas, tú le metes una libra de uva. Y es un millón de libras. Tú siembras Neiva entera de uva. Y no puedes satisfacer esa demanda de uva pasa. ¿Por qué no se enfocaron en cosas más simples? Exacto. Y los otros productos, el jugo, la mermelada, en polvo para el jugo escolar, y un montón de cosas que se pueden hacer. La propia pasa, la propia fruta, qué sé yo. Hay un montón de subproductos que se han empeñado en querer generar un vino sin las condiciones no climáticas, porque la uva se da en terrenos como lo que está propiamente en Neiva. Claro. Ahora, yo me refiero al clima que hay que crear alrededor de la producción del vino y conservación de las cadenas de frío y de añejamiento y demás. Sí, sí, sí. O sea, que ahí hay una gran oportunidad. Ahí lo que falta es inversión y educación en lo que es una cultura vinícola. Pero es más el enfoque de la inversión a largo plazo. Nosotros somos muy cortoplacistas. Eso es verdad, pero déjame decirte una cosa, Graeme. ¿Por qué nadie se ha interesado, ningún empresario se ha interesado en eso, si hay esa potencialidad para el vino blanco ahí? Ah, bueno, porque se ha desarrollado muy poco aquí la industria y, por tanto, no es atractivo. No, porque en Neiva están más pendientes del puesto político para repartir los cargos del partido de gobierno de turno que, en realidad, desarrollar la industria a través del Instituto de la UBA. ¿Tú me entiendes? El Instituto de la UBA fue, si se quiere, una creación populista, porque si lo crearon y no lo usan para nada, ¿qué sentido tuvo su creación? Pero mira algo interesante, el génesis del cultivo de uva en Neiva ocurre cuando este país consumía vino en cantidades irrisorias. Es decir, inicia esa voluntad del desarrollo de una industria vinícola sin haber ninguna tradición en el país. Sin embargo, el mercado del vino fue creciendo a tal grado que hoy en día es un mercado establecido y muy demandado, ante todo por la clase media, los sectores medios de República Dominicana y también las altas esferas sociales. O sea que, en términos de mercado, esa industria puede tener impacto nacional, pero al mismo tiempo tenemos todas las islas pequeñas, que nosotros, sí, por supuesto, siempre que desarrollamos una política de desarrollo vinícola, diríamos que estratégica, no momentánea ni artesanal, pero tenemos retorno a lo que estaba diciendo, las islas pequeñas. Nosotros tenemos en el Caribe una de las zonas más apropiadas para producir vino, de las zonas en términos climatológicos y de tierra. De manera que sí se puede, con voluntad, porque ya hay, de hecho, una tradición. Quizás no hay una cultura arraigada, pero hay una tradición en esa región, ya, a tal grado que hablamos de Ocoa. ¿Por qué Ocoa habla de uva? ¿Por qué entró en Neiva? Por Neiva, es decir, hubo un empuje, y ese empuje hay que valorarlo. Lo que hace falta es lo que tú dices, Graimer, es decir, un enfoque de país, porque puede ser un enfoque de país. Gobierno, Estado, empresarios, pequeños empresarios, comunidades, cooperativas, y en una perspectiva más allá de nuestras fronteras, Cuba, no voy a decir Puerto Rico, pero también todas las demás islas pequeñas, en el Caribe continental. Y esas islas pequeñas son receptoras de una cantidad enorme de turistas que vienen a curiosear sobre cuestiones autóctonas. Por ejemplo, el tabaco, el puro. Yo que soy un consumidor del puro dominicano, y del internacional también. Ese mercado ha encontrado un grupo emprendedor que empuja de manera positiva, importante, y como marca país, el tabaco dominicano se está penetrando en mercados internacionales. Hay una gran cantidad de consumo local que genera un montón de empleo, que genera un rubro agroindustrial a través de la hoja del tabaco, y entonces genera otra corriente, otra arista de generación de empleos especializados, como es la producción del tabaco, y luego la comercialización, y luego como una máquina transportadora de la cultura dominicana. El puro tiene una serie de cualidades a la hora de su consumo, y es que a nivel internacional, cualquier consumidor de puro de tabaco, lo primero que pregunta es el origen. Entonces, cada vez que un puro dominicano cae en manos de un fumador internacional, se tiene que mencionar el nombre de la República Dominicana, porque es parte de la cultura del fumador de cigarros, saber el origen del tabaco. Tú sabes que hay un factor en el mundo, la identidad de la República Dominicana está asociado a tabaco y ron. Esos son los dos productos que tienen más despacho en el mundo de hoy. Y a propósito de eso, yo conversé con una delegación de chinos, recién llegado al país, incluso lo ayudé a ir a Santiago, que ellos estaban buscando, donde hacer un contacto para comprar las dos cosas, hacer un acuerdo de comprar tabaco y hacer un acuerdo de comprar cigarros. Ambas cosas. Y yo lo llevé. La hoja y el... Nosotros queremos llevar tabaco para hacer el cigarro en China. Caramba. Y entonces, lo puse en contacto. Sí, lo pusiste en contacto. De hecho, el tabaco está abriendo espacio. Porque decir que va a meterse el tabaco en China para autosentarse... Por ejemplo, uno de los principales productores de tabaco, de la hoja en sí, en el Cibao, es, por ejemplo, don Emilio Reyes. Es un gran empresario, y él y su hermano, gran empresario de la producción de hoja de tabaco. Es el mayor exportador de hoja de tabaco. No del puro en sí. Del tabaco. Y hay un gran mercado, Fafa, a nivel internacional. Un amigo mío que tiene una marca que se llama SB, Simón Beltré, acaba de meter el cigarro dominicano en Bruselas, en Bélgica. Acaba de meter, ya se lo aceptaron, entrar en ese mercado. Si nosotros logramos conseguir, en un mínimo, un 0,000, 0,10 del tabaco en China, Fafa, la industria dominicana de esa área... El problema es que el capitalismo se mueve con la regla del capitalismo, que es dinero. Entonces, no es con buenas intenciones, y me monto en tu mismo ejemplo de la uva, Grimer, no es con buenas intenciones, ni con productos de muy buena calidad, que los tenemos de tabaco, que se puede lograr eso. El problema es que si aquí el Estado dominicano no pone dinero sobre la mesa para promocionar, para pagar publicidad en revistas especializadas, para hacer lobby especializado, como sí hacen algunas marcas de este país, que se conocen más que todos los cigarros dominicanos, y lo hacen con presupuesto propio, no con presupuesto del Estado dominicano. Entonces, si no ponemos dinero sobre la mesa, no podemos esperar retorno en consumo. Dice el biógrafo de Nieves. Ese es el gran Choclo. Choclo, dice el biógrafo que... ¿Qué mandó? No, él dice que el clima en República Dominicana no es apropiado para... No, no, no hay zona, hay micro zonas para eso. De ahí no hay micro zonas, de lo contrario no se diera. Y más en este país donde el Estado no ha invertido. Es una inversión muy a pequeña escala, una inversión muy de hogar, la que ha ocurrido con el tema de las uvas. Y sin embargo, las uvas se mantienen, sí existen. Pero a propósito de las uvas, Domingo, la uva es popular en este país gracias a las Navidades. Es verdad. Es gracias a las Navidades que las uvas se han hecho, siendo una fruta exótica, porque era una fruta exótica. Y de lujo en su momento. Que apenas llegaba... Apenas llegaba Navidad. Cuando, de hecho, ese era un anuncio navideño. Un anuncio visual. Sí, visual. Hay uvas y manzanas en las calles. Y ya llegó Navidad. Llegó Navidad. Ese no era ni siquiera el merengue. Es suavito, las uvas y la manzana en las calles. Pero eso vino... Es suavito, uvas y manzanas en las calles. No, porque ya no. Uvas y manzanas están en el año anterior. Están en el año anterior. Pero mira, esos vinos de la mano de Santa Claus. Santa Claus. Sí. Porque los Reyes Magos no andaban con manzana y uva. ¿Verdad? No, no, no. Con una botellita de aguardiente. Era vino que estaba encima. Ellos lo que bebían y andaban con oro y pendejadas. Eso era lo mejor. Pero mira, en mi caso, para terminar el tema del vino, y que ya se mencionó el ron, Dominicana ya tiene un hecho mundial. Y tiene un nombre mundial en lo que respecta a la producción de alcohol, de bebidas alcohólicas, especialmente ron. Pues nosotros podemos montarnos en ese prestigio también para desarrollar o promover una estrategia comercial para la industria del vino y la venta del vino. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.